¿Cuál es la situación hoy de los trabajadores y trabajadoras del Teatro Colón? La situación es que hemos entrado en receso, en el receso estival, y a horas de entrar en ese receso, a horas de terminar el año 2010, recibimos las notificaciones durante los días 30 y 31 de diciembre de 17 nuevas sanciones y sumarios a trabajadores del Teatro Colón en esta especie de escalada de parte del director general, Pedro Pablo García Caffi, de criminalizar la protesta. Desde hace 5 meses, la Asamblea General ha presentado un reclamo, formalmente, que incluye 3 puntos, una recomposición salarial del 40%, el retiro de toda sanción y sumario sobre los trabajadores del Teatro Colón, y también la mejora inmediata de las condiciones de trabajo, tanto dentro de la institución, como en los talleres de la Nube y el centro de exposiciones, que son los 2 lugares donde el personal técnico se desempeña en condiciones prácticamente infrahumanas. Durante estos 5 meses, y pese a habernos dictado conciliaciones obligatorias y reuniones que marca la ley y establecerse negociaciones paritarias, no hemos tenido siquiera una propuesta ni mediocre ni buena ni mala de parte del gobierno de la ciudad, ni de parte del directorio del ente autártico para resolver estos reclamos. Estamos esperando de parte del gobierno una propuesta, digo, algún interlocutor válido, le pedimos al jefe de gobierno, al director del Teatro Colón, que no manden a más provocadores profesionales a la mesa de negociaciones, que manden a gente que tenga idea de cuál es la problemática del Teatro Colón y tenga las facultades, el poder político y la ascendencia para resolver este conflicto que en realidad es de muy fácil resolución. Los montos involucrados para resolver desde el punto de vista económico no son montos significativos, aquí hace falta una decisión política de mantener el teatro como un teatro de producción propia, con cuerpos estables y multiplicación del rédito social, que es lo que ha sido el Teatro Colón por más de 100 años. Obviamente, acá la decisión política no aparece porque el plan que tiene Macri y García Caffi para el Teatro Colón es muy otro, es transformar el Teatro Colón en una sala de alquiler o una sala multipropósito para eventos que podrán ser artísticos, comerciales, mediáticos o de cualquier otro tipo. Y obviamente, reducir el acceso al Teatro Colón, cuando Macri ayer hablaba de los vecinos, de qué vecinos está hablando Macri, porque aumentar un 738% a las entradas más económicas del teatro y un 120% a las más caras, no significa exactamente favorecer el rédito social. Eso significa más exclusión, más elitismo y cerrarle las puertas al gran público que es en realidad el que mantiene y sostiene el Teatro Colón.